Buenas tardes jóvenes, espero se encuentren bien. El día de hoy nos reunimos para ver a un señor espectacular, que es Don Khan y su ética tantiana, ¿ya? El día de hoy nosotros vamos a trabajar la ética tantiana y lo maravillosa que es, pero la actividad va a ser sumamente breve, porque la idea es ahondar de vuelta de vacaciones en lo que plantea Khan, ¿ya? El día de hoy más que nada es pasarles el contenido en cuanto a tal, ¿ya? Primeros, recordemos que en la clase anterior nosotros estuvimos viendo la ética y la ética formal y la ética material. Cuando nosotros hablamos de la ética kantiana, primero recordar que es una ética formal, es decir, es una ética universal y racional, ¿ya? Porque Khan, recordemos que critica las éticas materiales que son las que se basan en la experiencia, ¿ya? Entonces debemos partir de que la ética kantiana es una ética formal, que aspira a ser universal, ¿ya? Para él es universal, para nosotros en la actualidad sabemos que aspira a ser universal, porque la ética no siempre lo es, y además es racional, porque yo necesito un ejercicio racional más que la experiencia misma para poder llevarla a cabo, ¿ya? Que dice Khan, que un hombre actúa, un hombre o una mujer, me refiero al ser humano, actúa moralmente cuando actúa por deber. Y esta palabra nos va a acompañar durante toda la ética kantiana. Es decir, que un hombre actúa moralmente, un hombre actúa bien cuando actúa por deber, ¿ya? ¿Y a qué se refiere Khan con deber? Se lo voy a leer textual. Khan dice que el deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley. Es decir, el sometimiento a una ley. No por la utilidad que el cumplir esta ley me dé, ni por la satisfacción que su cumplimiento pueda darnos, sino simplemente porque hay que respetarla. Cuando nosotros hablamos del deber, entonces, se refiere a respetar una ley, no porque me den algo a cambio, no porque me sea útil, sino más bien porque yo debo respetar esa ley. Ejemplo, si yo voy manejando y veo el semáforo en rojo, lo más probable es que yo no pase en rojo porque, uno, me pueden chocar, recibo un beneficio si no paso con rojo porque me cuido. Dos, si viene un carabinero me puede pasar un par. ¿Ya? Pero, ¿qué pasaría si yo actuara por deber? Yo simplemente me detendría en ese semáforo en rojo porque es mi deber detenerme cuando estamos en rojo. No por la consecuencia, no por la utilidad o por lo que me pueda pasar si no cumplo esa ley. Simplemente porque es mi obligación. ¿Ya? Entonces, esto va a ser fundamental y nos va a acompañar durante toda la ética kantiana. ¿Ya? Kant dice que existen tres tipos de acciones. Y esto es súper importante porque va a ser la actividad breve que vamos a tener el día de hoy. ¿Ya? Primero, Kant dice que nosotros vamos a tener las acciones contrarias al deber. que como su nombre lo dice, son contrarias a lo que yo debo hacer. Contrarias al deber. Voy a explicar esto con un ejemplo. ¿Qué pasa si yo soy salvavidas? Bueno, después de la cuarentena lo más probable es que no esté con un físico pero se salva vidas. Pero no importa. Yo soy salvavidas y voy corriendo por la calle. No, por la playa. Y veo a alguien que se está ahogando. Justo ese día tengo flujera. Entonces, voy caminando y veo y me hago el loco. No lo vi, no lo vi, no lo salvo. Acción contraria al deber. Porque mi deber, como salvavidas y como mi nombre lo dice, es salvar a la persona que se está ahogando. ¿Ya? Entonces, la acción contraria al deber, como vuelvo a insistir, su nombre lo dice, es actuar en contra de mi deber. ¿Ya? Segundo tipo de acción. Acciones conforme al deber. ¿Y a qué se refiere con esto, Khan? Que cuando nosotros, vuelvo a salvavidas, yo voy corriendo por la playa, veo a una persona ahogándose, y miro bien y me digo, ajá, ese es Juanito, Juanito me debe plata. Lo más probable es que si yo lo salvo, Juanito me pague y yo lo pueda cobrar. ¿Qué hago? Salvo a Juanito, pero para recibir algo a cambio. Estoy cumpliendo el deber, pero lo estoy cumpliendo porque quiero recibir algo a cambio. ¿Ya? O, por ejemplo, voy corriendo, soy salvavidas y veo que está TBN. Entonces, yo digo, si salvo a Juanito en este momento, lo más probable es que la gente de TBN me enfoque y diga, oh, qué buen salvavidas de esta persona. Entonces, yo cumplo mi deber, pero estoy recibiendo algo a cambio por cumplir mi deber. No lo estoy haciendo porque es mi deber. Lo estoy haciendo simplemente porque quiero recibir fama, satisfacción, plata, etc. ¿Ya? Tercer tipo de acción. Acciones por deber. Lo voy a poner con mayúscula aquí. Por deber. Según Khan, las acciones por deber son las únicas que tienen valor moral. ¿Ya? ¿Qué hace una persona cuando actúa por deber? Vuelvo a salvavidas. Voy corriendo por la playa, veo una persona X ahogándose y yo voy inmediatamente, de manera automática, me tiro al agua porque yo soy salvavidas y es mi deber salvar a esa persona. ¿Ya? Independiente si me debe, no me debe, si voy a recibir fama, si... No, es mi deber, lo hago. Punto final. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia entre las tres? Contrario al deber, no realizo mi deber. Conforme al deber, realizo mi deber siempre y cuando reciba algo a cambio. Y por deber, yo realizo el deber porque es el deber. Así de simple. ¿Ya? Me interesa que esto quede súper claro porque va a ser la actividad que nosotros vamos a realizar terminando la clase. ¿Ya? Eso con respecto a las acciones. Como decía, las únicas que tienen valor moral para Kant es la acción por deber. ¿Por qué? Porque yo a actuar por deber, esto es lo que me mueve, el mismo deber. No me mueve la satisfacción, no me mueve mi beneficio, sino que me mueve el seguir cumpliendo con lo que se me ordena. ¿Ya? Voy a borrar acá para poder continuar. Entonces nosotros vimos los tres tipos de acciones y a continuación vamos a ver algo que nosotros nos vamos a encontrar en la ética kantiana que es algo llamado el imperativo categórico. ¿Alguien sabe lo que es un imperativo? Cuando nosotros hablamos de un imperativo nos referimos a un mandato. ¿Ya? Cuando yo hablo de un imperativo me refiero a un mandato. Los imperativos pueden ser hipotéticos o pueden ser categóricos. Categóricos es el que utiliza Kant. Bueno, le vamos a poner un asterisco. Cuando yo hablo de un imperativo hipotético es un mandato que está sujeto a la experiencia y a las situaciones que pueda tener el sujeto. Experiencia, situaciones, etc. ¿Ya? Por ejemplo, si a mí me dicen, Bárbara, debes llegar a la hora, a las 8 de la mañana al colegio, y yo llego a las 8.10 y la señora Teresa se dirige por los imperativos hipotéticos, ella me diría, no importa, Bárbara, porque tú vives lejos. Y donde vives lejos es probable que te hayas atrasado. ¿Ya? Entonces, tenemos un mandato, pero ese mandato se puede condicionar a mi experiencia y a mi situación. ¿Ya? Entonces ese mandato, si bien es una regla, esa regla puede tener excepciones. ¿Por qué? Dependiendo del sujeto, de dónde vive, de lo que le pase, se podría ir cumpliendo o no. En cambio, cuando nosotros hablamos de un imperativo categórico, este tipo de categórico, primero, no tiene una hipótesis, es decir, no es hipotético, no tiene excepciones. ¿Ya? Y se cumple por el deber. Un imperativo categórico se cumple porque se cumple. Entonces, si a mí me dijeron que yo llegara a las 8 de la mañana, la señora Teresa, y yo vengo entrando, y la señora Teresa se rige por el imperativo categórico, ella me va a decir, Bárbara, si tú vives lejos, te levantas antes y llegas a las 8 como corresponde. ¿Por qué? Porque ese es el deber y esas son las normas de este colegio. Punto final. No hay excepciones. No hay situaciones que puedan cambiar esta norma. ¿Ya? Si nosotros lo viéramos como en los tipos de éticas que hemos visto, el imperativo hipotético correspondería a lo mejor a la ética aristotélica. ¿Por qué? Porque se basa en la experiencia, en la situación de cada uno, etc. En cambio, el imperativo categórico corresponde a la ética kantiana. ¿Por qué? Porque yo debo actuar a partir de cumplir el deber. ¿Ya? Kant propone dos formulaciones que son las que basan toda su ética del imperativo categórico. Estoy arreglando la cámara. No es que yo quiera mostrarme, no. Sino que estoy arreglando la cámara. ¿Ya? Les voy a leer la primera formulación que dice Kant con respecto al imperativo categórico. Abre comillas. Dice. Obra solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta al mismo tiempo en ley universal. Cierro comillas. Repito. Abro comillas. Obra solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta al mismo tiempo en ley universal. Cierro comillas. ¿A qué se refiere esta formulación del imperativo categórico? ¿A qué se refiere esta formulación de este mandato? Que nosotros debemos actuar siempre y cuando que nuestra acción pueda ser universal para todos. Es como no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Por qué? Porque si yo actúo de cierta forma y yo aspiro a que mi actuar sea universal, puede que el día de mañana alguien actúe conmigo de la misma manera que actúe yo. ¿Ya? Entonces esta sería una regla básica, un mandato básico a cumplir en la ética kantiana. Yo actúo de cierta medida esperando que mi acto sea universal y que el resto actúe de la misma manera. ¿Ya? Segunda formulación del imperativo categórico y segunda norma que guía toda la ética kantiana dice así, abre comillas, obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio. Cierro comillas y repito. Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Que yo al otro debo tratarlo siempre como un fin y nunca como un medio. ¿A qué me refiero? Que el otro yo debo respetarlo tal cual es. Y no valorarlo porque a lo mejor me produce felicidad, porque a lo mejor me produce bienestar. No. El otro es un fin y yo lo acepto y lo respeto porque tiene dignidad tal cual como es. No lo voy a cambiar por mí. Yo no quiero a mi pololo, a mi esposo, a mi amigo porque me hace feliz. Yo no quiero a mi esposo, a mi amigo, a mi pololo porque me regala cosas. Y cuando me deja de regalar cosas y me deja de hacer feliz, dejo de quererlo. Eso quiere decir que es un medio para mi felicidad y no un fin. Yo al otro debo quererlo, valorarlo porque es un fin y porque es una persona y vale y tiene dignidad. ¿Ya? Esas dos formulaciones del imperativo categórico van a guiar toda la ética kantiana. Porque si nosotros actuáramos, primero, por deber. Segundo, por los imperativos categóricos. Tercero, tomando en cuenta estas dos formulaciones del imperativo categórico. Que todo mi actuar sea pensado como universal y que yo trate al otro como un fin en sí mismo y no como un medio. Créanme que la humanidad sería distinta. Pero ojo, todos debiéramos actuar igual, no algunos. Yo no me podría guiar por la ética kantiana y ustedes por la ética aristotélica porque no sería justo. Ustedes estarían actuando y guiando su actuar de una manera empírica, de una manera hipotética. O sea, yo cumplo mandatos a partir de la experiencia y tengo excepciones. En cambio, si yo actúo por la ética kantiana, yo voy a actuar por deber y no voy a tener excepciones. Un ejemplo de esto, antes de pasar a los conceptos básicos de Kant, que es lo último, es un ejemplo que siempre doy y que considero que es súper importante para la ética kantiana y se entiende clarísimo. Por ejemplo, yo soy médico y tengo la posibilidad... No, soy médico, estoy trabajando en el hospital, trabajo hasta las 8. Parece que alguna vez le di este ejemplo, pero es bueno para la situación. Trabajo hasta las 8. Ya, a las 8 y media yo tengo una cena con mi esposo, mi matrimonio está a punto de romperse y esta cena puede salvar mi matrimonio. ¿Ya? Entonces, a las 8 termina mi turno. Son las 8, yo me estoy sacando mis implementos, mi mascarilla ahora que estamos en pandemia. Y llega el momento de irme y la persona que me tiene que relevar en mi turno no ha llegado. Son las 8 y 5 y todavía no llega. ¿Ya? Y llega un paciente, estoy en urgencia, con un infarto al corazón y obviamente alguien tiene que atenderlo. Yo me voy y no hay un médico. ¿Ya? ¿Cómo actuarían ustedes? Obviamente hay un juramento hipocrático de los médicos, etc. Pero, ¿cómo actuarían ustedes a partir de la ética kantiana? Si yo me guío por la ética kantiana y actúo por deber, ¿qué debo hacer? Piénselo un minuto. ¿Qué debo hacer actuando por la ética kantiana? ¿Me quedo? ¿Me voy? Piénselo. Ya, respuesta. Si yo debo actuar por deber, en la ética kantiana, yo debería irme. ¿Por qué? Dirán ustedes, si debo salvar la vida, un paciente, etc. Porque mi deber es quedarme hasta las 8. Y el deber del siguiente médico es llegar a las 8 y salvar a ese paciente. Mi deber, como esposa, es ir a salvar mi matrimonio. Porque así como yo tengo un deber profesional, tengo un deber familiar, y a lo mejor tengo un deber como amiga, como mamá, como etc. ¿Ya? Entonces, yo debo cumplir mis deberes. Por eso decía yo que si nosotros cumpliéramos con la ética kantiana, debiera ser para todos. Porque si yo estoy cumpliendo con mi deber, y me voy a las 8, y el otro no cumple con su deber, y no llega a las 8, se muere ese paciente. ¿Ya? Obviamente, y vuelvo a insistir, hay un juramento de los médicos que deben salvar la vida a costa de todo. Y obviamente, yo tendría que quedarme por ese juramento. Pero si nos guiamos, única y exclusivamente, por el deber de la ética kantiana, diríamos que yo me debo ir. Porque mi deber es estar hasta las 8. ¿Ya? Y el deber del otro doctor es llegar a las 8 y salvar a ese paciente. Yo como esposa, debo ir a salvar mi matrimonio. ¿Ya? Por eso es súper importante que si nosotros nos guiáramos con la ética kantiana, fuera para todos. No sólo para algunos, porque si no, no funciona ya. ¿Ya? Les voy a mencionar algunos conceptos básicos que son súper fáciles para poder entender la ética kantiana. Primero tenemos el concepto de razón práctica. No sé si recuerda usted, cuando nosotros vimos los movimientos filosóficos, vimos un movimiento llamado el criticismo, que era de Kant. Por eso nos ahondé en quién era Kant. ¿Ya? Y Kant unía el empirismo y el racionalismo, ¿cierto? Que para poder conocer, yo tenía que tener la experiencia y debía tener la razón. Entonces, ¿qué es lo que propone Kant? Que la ética, dijimos, era universal y era racional, pero nosotros la aplicamos en nuestros actos mismos. La razón práctica. La razón se aplica en la práctica, pero eso no quiere decir que pase a ser hipotética. La razón sigue siendo universal y racional, ¿ya? En los actos de las personas. Eso es lo que debiéramos respetar. Otro concepto básico de la ética kantiana es la conciencia moral. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de conciencia moral? Es como el juez de nuestros actos. Y ese juez de nuestros actos debe regirse, según Kant, por el imperativo categórico. Debe regirse por este mandato que no puede cambiar. Debe regirse por el deber. ¿Ya? ¿Qué es la buena voluntad? Cuando nosotros hablamos de una buena voluntad, nos referimos a la intención del acto. ¿Ya? Y la buena voluntad es buena en sí misma. No puede ser que yo manipule mi voluntad a partir de lo que voy a hacer. No. La buena voluntad y la buena intención es siempre así. Si yo quiero actuar por deber y a lo mejor no me funciona, mi intención y mi buena voluntad era hacerlo. Si sus consecuencias después no funcionan, no es mi culpa. Pero mi intención es importante. Y el actuar por buena voluntad es fundamental para Kant. ¿Ya? ¿Qué es el deber? Ya lo definimos, pero nuevamente. Es la necesidad de una acción por respeto a la ley. ¿Ya? Y por último, el imperativo categórico. Que es un mandato que no tiene excepciones. Es decir, es igual a todos y para todos. ¿Ya? Estos conceptos que yo acabo de mencionar nos van a acompañar durante toda la etica kantiana. Obviamente la etica kantiana tiene muchos más ingredientes y accesorios que la hacen un poco más compleja. Pero obviamente como nosotros no estamos en un curso de ética y estamos viendo varias éticas, esto es lo fundamental. ¿Cuáles son los conceptos básicos? Razón práctica, conciencia moral, buena voluntad, deber, imperativo categórico. Los tres tipos de acciones que propone Kant. Actuar contrario al deber, conforme al deber y por deber. ¿Ya? Y a partir de eso, obviamente nosotros estaríamos actuando moralmente bien o con una ética universal, como plantea Kant. ¿Ya? Recordar también las dos formulaciones que realiza el imperativo categórico que son fundamentales para poder cumplir las éticas kantianas. ¿Ya? ¿Cuál es la actividad que nosotros vamos a realizar el día de hoy con Kant? La actividad que nosotros vamos a realizar es algo muy simple porque solo van a tener dos días para realizarla. Que se demoran dos minutos. Usted va a buscar, porque esto, vuelvo a insistir, lo vamos a ejercitar de vuelta del receso. Va a buscar una acción contraria, o sea, va a buscar una situación. Así como yo busqué la del doctor, así como yo busqué la del salvavidas, usted va a buscar una situación y la va a definir con la acción contraria al deber, acción conforme al deber y acción por deber. Y ese por el ejemplo del salvavidas. Por ejemplo, está dando una prueba. ¿Cuál sería la acción contraria al deber? ¿Cuál sería la acción conforme al deber? ¿Y cuál sería la acción por deber? ¿Ya? Entonces usted busca una situación que pueda analizar a partir de las tres, de los tres tipos de acciones. ¿Ya? ¿Se entiende? Espero le haya gustado tanto a Kant como me gusta a mí. Yo amo a Kant. Créanme que trato de guiarme por este tipo de ética. Es súper difícil pensando en que el mundo que nos rodea no se guía por esto. Pero muchas veces hay muchas personas que sí lo hacen. Y creo ser yo una de ellas. Y por eso lo amo y ocupa el 98% de mi corazón. Ya jóvenes, eso. Que tengan muy buen descanso. Aprovechenlo. Descanse. Disfrute con su familia. Y pongas al día a la gente que está atrasadita. ¿Ya? Un abrazo gigante. No salga de sus casitas y cuídense. Ya nos veremos nuevamente. Chao. Que estén bien. No salga de sus casitas y cuídense.